Música Vamos a dar a conocer la nueva escuela profesional que el Ayuntamiento de Almendralejo ha solicitado a la Junta de Extremadura en base a la convocatoria publicada en el DOE el 4 de julio. Hemos concurrido a una nueva convocatoria que en este 2024 se denomina Programa de Formación y Empleo Escala. El Ayuntamiento ha solicitado las especialidades de soldadura, pintura y servicios de bar y cafetería. Para 12 alumnos, cada una de ellas, en total 36 alumnos trabajadores. El nombre elegido para esta nueva edición es BINAE. Bien, los destinatarios finales serán las personas desempleadas, mayores de 18 años, escritas en los centros de empleo del SESPE. Deberán estar desarrollando o haber desarrollado en los últimos 12 meses un itinerario individual y personalizado de empleo con el SESPE o con la entidad colaboradora. Aquí sí que quiero hacer hincapié, ¿vale? Porque ya sabéis que esta mejora, bueno, ya nos lo llevamos ya a un par de ediciones, haciendo saber a los interesados que tienen que estar inscritos en el SESPE y seguir ese itinerario, ¿vale? Para que lo seleccione el SESPE en una de estas especialidades. Bien, como digo, el ayuntamiento ha hecho la convocatoria y una vez que nos la concedan, bueno, pues volveremos a anunciar los plazos para que las personas interesadas puedan inscribirse en el SESPE, aunque ya pueden ir, bueno, solicitando esa información. La previsión, bueno, la escuela que tenemos ahora, la de Cordialitas, acaba a finales de octubre y esperamos que esta nueva, la escuela profesional VINAE, escala VINAE, comience el 1 de diciembre, ¿vale? Pero, como digo, es una previsión, todavía no tenemos las fechas cerradas. La duración del proyecto VINAE es de 12 meses, durante los cuales el alumnado trabajador recibe la formación profesional ocupacional, adecuada a la ocupación, a desempeñar, en alternancia con el trabajo y la práctica profesional, al tiempo que recibe la orientación, asesoramiento, información profesional y formación empresarial que les permita conocer el mercado laboral. Las escuelas de aprendizaje laboral escala son programas mixtos de empleo y formación que tienen por objeto mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas inscritas en el SESPE, con la finalidad de facilitar su cualificación e inserción laboral. Este año también, como novedad, se va a contar con una primera etapa inicial de tres meses, donde el alumno recibirá una formación profesional o formación en el trabajo relacionada con la ocupación a desempeñar, además de la formación complementaria sobre la prevención de riesgos laborales, competencias digitales, también se desarrollarán acciones de orientación y asesoramiento y de adquisición de competencias genéricas y transversales. Durante esta etapa, el alumnado tendrá derecho a recibir una beca por asistencia. Posteriormente, el alumnado que figure en alta en el proyecto el último día de la primera etapa, de esta primera etapa de tres meses, tendrá derecho a acceder a la segunda etapa de formación en alternancia con el trabajo, siempre que haya superado la evaluación de los módulos formativos cursados en la primera etapa. Esta segunda etapa durará nueve meses y el alumnado trabajador recibirá una formación y estará contratado por el ayuntamiento. En concreto, el ayuntamiento ha solicitado una subvención de 816.189 euros para este programa y el ayuntamiento se compromete a financiar aquella parte con la que no lo haga el SESPE. Estos alumnos trabajadores percibirán el 75% del salario mínimo interprofesional, como se ha ido haciendo hasta ahora, y también se van a contratar para el desarrollo de la escuela a un responsable del proyecto, gestor, coordinador de formación, tutor de acompañamiento, los monitores de diferentes especialidades y talleres, auxiliar administrativo y conserje conductor. Una de las peculiaridades de este proyecto es que deben contar con el compromiso de contratación de empresas privadas, autónomos o profesionales colegiados en centros de trabajo de Extremadura. En esta ocasión también nos exigen que sean el 50% de las personas participantes de cada especialidad. En el caso de Almendralejo, al tener tres especialidades, tendrán que ser un mínimo de 18 alumnos los que estarán contratados por estas empresas, que ya hemos hecho esa selección con las empresas, con ese compromiso, se ha adquirido ese compromiso con las empresas. Actualmente, bueno, se está desarrollando la escuela profesional dual Cordialitas, como bien sabéis, con las tres especialidades farmacitivas, que son soldadura, albañilería y yeso y servicio de barcafetería. Como veis, repetimos las especialidades de barcafetería y de soldadura y sustituimos la de albañilería y yeso por pintura. Esta escuela Cordialitas, sabéis que arrancó en octubre y, bueno, acaba ahora en octubre y se está llevando a cabo en la parte de la escuela-taller y en la especialidad de barcafetería en el Palacio del Vino. También recordaros que para el desarrollo de esta formación, la Junta de Extremadura nos concedió al Ayuntamiento de Almendralejo un millón noventa y siete mil euros. Es verdad que nosotros, como bien comento, cada vez, cada año que pedimos una escuela profesional va en función de la demanda que tenemos, por lo menos, en nuestra localidad. Todas las especialidades tienen bastante demanda y por eso vamos a continuar con soldadura. Vamos a utilizar con la parte de hostelería porque es verdad que también el sector hostelero está teniendo bastante demanda. Incorporamos la parte de pintura porque también nos lo han demandado las empresas. La única diferencia, vamos a ver, los doce meses son los de siempre, más después, digamos, el contrato que tienen los alumnos en las empresas. De esos doce meses, la única diferencia es que los tres primeros meses lo que tienen los alumnos es una beca. Es una beca. Y luego, la siguiente fase, que es lo que han comentado, que son los otros nueve meses, sería la contratación con el ayuntamiento exactamente igual que se ha tenido hasta ahora, con el setenta y cinco por ciento del salario mínimo interprofesional. ¿Tienen que estar siguiendo este itinerario? Sí, bueno, se pueden inscribir… Nos dicen que tienen que estar doce meses, ¿no? O sea, con anterioridad, los doce meses anteriores a que inicie la escuela, tiene que haber iniciado el itinerario. Tienen que haber iniciado. ¿Puede haber iniciado el itinerario hoy? Tienen que estar los doce meses anteriores, pero no es necesario que cumplan los doce meses. De hecho, puede, claro, puede estar… Una persona puede haber dejado de trabajar ahora, inscribirse al SESPE y meterse en el itinerario para poder acceder a la escuela profesional. No es necesario que lleve un año inscrito en el SESPE y parado.